Te quiero ir mejor Caballito con limón con sal Levantamos unos cacahuates Le rellenamos con valentina etiqueta negra Polvo de taquiz fuego Un poquito de más limón Revolvemos Así que Ahora tengo aquí como no Playing a game of whack fuck here Whack Fuck Lighting this up he can crank those turns Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Wynn tell us you're okay Tell us you're okay Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh I'm going to cry too Oh my gosh Oh my gosh Careful watch your head I'm not watching I'm watching Nancy you go so dead weight No No y'all Oh my gosh Oh my gosh Bum No 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 No, no, no Divorient un señor se salvó ¡Ismael! locha tu madre ¡Traga bien! ¡Ya me tienes hasta Ismael! ¡Esto haces siempre si hay gente, ¿no es cierto!? ¡Ahí sí ya! ¡Rollin! 3, 2, 1 Max intermissique 休息 休息 苦� ¿Qué es eso? ¡Maisa! ¿Quién es tan buen día? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Poteré un saluto aquí ¡Muy bien! ¿Está grabando ya? ¿Está grabando ya? ¿Ya? ¡Sí! ¡No! ¡Pura tierra aquí vos! ¿Está grabando? ¡Suscríbete! 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 si no hay nada no en el en 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡BOOM! ¡Gracias! 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 ¡BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBe We gave him a whack-fuck here. Whack. Fuck. Family. Oh, look at this shit. Damn. Fuck. Help. 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 Oh, no. My TV is broken. Let's get them out. Hey, Johnny. Put your feet on the ground. Don't burn. Look at that. Let's get it. Let's get it. My son, we're going to get it. Yes, let's get it. Yes, we're going to get it. Watch till the end. Watch out, buddy. We're going to fight. We might. You want to go, bud? But we're going to fight. I know. What? Oh, God. No. 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 I can't get it. I'm got it. I'm just going to my hand. Sigue ahí, sigue ahí, que te queda bonito. Eso sí está conectado. ¿Qué? La manguerita. ¿Estás bien? Oh, Dios mío, estaba llegando a una botella de agua. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, Dios mío. What the fuck? Here we go. It's a really big hill. Fuck. No. No. I need to back up. Oh, God. Holy shit. What? No. 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 Gracias por ver el video.